Chicos estamos otra vez con Aekinator, el genio de la web Pero esta vez, el no me va a vencer Ya se lo que vamos a hacer Vamos a usar personajes super viejos de videojuegos Tan viejos Que Aekinator me va a poner ni a ver igual quienes son Vamos a comenzar Su personaje utiliza ropa Vamos a pensar en Metakain Ah, no lo se Su personaje es el juego de Binafraise No, Metakain es de Kirby Su personaje es a Crash Royale No Su personaje es un animal No lo se Su personaje es malvado No lo se Su personaje es un Pokémon No Su personaje es una chica No, Metakain es chica Tiene barba No Su personaje es tocayas No Su personaje es conocido por su estupidez No Metakain es alguien super serio Su personaje Es de una Es de pequeña estatura Bueno, Metakain es bastante pequeño Su personaje tiene algo que ver con Nintendo Si Su personaje lucha con una espada Ya lo averiguo Su personaje es Talia Tailandes No lo se Si Ya lo averiguo Yo pensé en Metakain Mi personaje favorito De Kirby Bueno Mi modo Ahora vamos a ir con otro Vamos a ir con Gamma Es 102 Gamma Es en la aventura El Super Mario tiene una Apariencia de animal No Gamma es un robot Super Mario tiene algo que ver con Nintendo No Super Mario tiene pelo No Tiene brazos Si Super Mario No Super Mario tiene un armado Tiene múltiples armadas Pero todos muy bien Su personaje es un esqueleto No Ni es Sans Ni es Papayos Super Mario es azul No Super Mario tiene guantes No Super Mario tiene un juego Su personaje está sacado de un mismo juego Si Super Mario lleva dos espadas No Su personaje utiliza ropa No Super Mario está hecho de metal Si Super Mario es de pequeña estatura No Super Mario lleva armas Si Lleva un rayo láser Super Mario tiene Un solo ojo No Gamma tiene dos Super Mario De una Es de una película No Gamma No Super Mario nació En bus En busca Magna No Super Mario Usa máscara No Super Mario es de la serie Sonido de Hecho Si Super Mario falleció Si Falleció Es 102 Gamma Lo averiguo Tío Vamos a ver si me averigua el siguiente Vamos a usar A ver Vamos a usar A Vamos a usar A A ver Un personaje olvidado Vamos a usar A Pauline A Pauline Don King Kong A ver Super Mario es un animal No Super Mario tiene pelo Si Super Mario tiene bigote No Super Mario es una chica Si No 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 A Pauline no usa vestido de rosa A Pauline no usa vestido de rosa A Pauline no usa vestido de rosa No Su personaje parece Su personaje está relacionado con Killer Creeper no Su personaje tiene un canal en Youtube no Su personaje viajó en el tiempo no Su personaje lleva un traje rojo Si Su personaje Está Su personaje secuestrado Si Ya lo adivino Pauline Bueno vamos a hacer una última Y los haremos por aquí O no se La verdad es que ya Es que como llegamos 4 minutos Este video se va a hacer muy corto A ver Super Mario es un personaje A ver Un personaje más olvidado Un personaje que sea bien olvidado Bien olvidado A ver Creo que solamente me queda una opción No Mister Game The Watch Vamos a usar a Mister Game The Watch No 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 Si No en chica no Super 3 azul no Super 3 tiene pelo No Super 3 tiene algo que no entiendo Si Si Super 3 es de pelo negro Que he decidido averiguar Super 3 aparece en Algunos de los juegos de Super Smash Bros Si Ya lo averiguó Mister Game The Watch Aunque aquí dice Mister Game The Watch Mister Game The Watch Bueno lo averiguó Tío No puedo creer que una máquina es de ganar al ser humano Vamos a intentar con alguien que es de Fire Emblem A ver Super 3 tiene bigote No Vamos a pensar en Ike De Fire Emblem Super 3 tiene Una apariencia animal No Super 3 tiene pelo Si Super 4 es chica No Super 3 es real No Super 4 es rusa con una espada No Super 4 es port имеcha el legio un Zelda No Super 3 es un científico No Super 4 es de Minecraft No Super 4 es deardo No Super 5 tiene algo que ver con Nintendo Si, porque fallé en Black Ninten De capa si Tiene el pelo de color No 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 Ya me lo digo Si, hay No es Fire Emblem, Fire Emblem Agh No puedo creerlo tío, no puedo creerlo tío No vuelvo a jugar esto eh Esto No lo vuelvo a jugar en mi puta vida Se acabo Tu, eres mas crack que yo Yo me rindo Si alguien quiere probar este juego, adelante Pero no se lo recomiendo eh Yo, oficialmente Me rindo con Akinator Bueno, ya sabéis que hacer si les gusto el video Comentad Suscribíos, darle like y todo lo que quieran Pero yo no vuelvo a jugar esta mierda de juego Esto es lo que te pasa a ti Akinator Esto es lo que se merece Akinator Un dedo, un dedo grosero Vete al crack o Akinator Yo, me rindo contigo Ya saben que hacer Comentar, compartir, darle like y suscribirse Si sigamos suscritos Chao No 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 No